Hola amigos de iTunes, bienvenido a este canal de Eronimo 77 Games. Continuamos con la historia de juego 4, el último punto de control donde hemos quedado. Y tenemos otra misión, que es... Curva de aprendizaje. Habla como el escriba de la humanidad. Que ya terminemos esta. O sea que ya terminemos. Vale. Tenemos otra misión. Pejando que han tirado. Sarum y Pio Sarum. Pio Sarum. El más resplandeciente. La patrulla perdida. Informa la hermandad de tu descubrimiento. Vamos a hacer esta. La patrulla perdida. ¿Cuál es la hermandad? Hasta acá. Viaje rápido. Movimiento para el TJ9. Le acordamos con el TJ9. Pec. T-T-T-T-T…. T-T-T-T... T-T-T-T... T-T-T-T.. T-T... T-T... Me dice que le tengo que informar aquí. ¿Has disparado una ametralladora rotatoria? Calle boca. Calle boca. Espera, caballero. Deja que te aclare algo. Como miembro de la hermandad, quedas bajo mi mando. Si quieres mi respeto, tendrás que ganártelo. Cuando te doy una misión, espero resultados. ¿Queda claro? ¿Cuáles son tus órdenes, capitán? Quiero que te encargues de una operación de recuperación. La hermandad lleva ya un tiempo vigilando la Commonwealth, desde que supimos de la amenaza de los Sints. Hemos enviado varios equipos de reconocimiento. El pelotón del Paladín Dance no era el primero. El equipo anterior se envió hace tres años. No volvió a saberse más. Oficialmente están desaparecidos. Se los da por muertos. ¿Hubo una misión de rescate? Claro que no. No tenemos los recursos ni la mano de obra para dirigir una búsqueda como esa. Los equipos de reconocimiento se valen de sus habilidades y entrenamiento para sobrevivir. Conocen los riesgos. Pero honramos a aquellos que dan la vida en acto de servicio. Tus órdenes son buscar al equipo de reconocimiento desaparecido y recuperar sus pertenencias. Ven a verme con tus resultados. ¿Entendido? Su punto de inserción era en las colinas cercanas a Maldem. Inspecciona la zona y establece un patrón de búsqueda. Vigila tu radio por si hay señales de socorro. Los equipos de reconocimiento llevan emisores que sueltan una baliza de seguimiento de corto alcance. Capta una señal y entonces podrás seguirla hasta su origen. Eso es todo, caballero. Retírate. Vale. De nada. El mapa. ¿Dónde tengo que ir? ¿Aca? 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 Vamos a viajar rápido. Voy a viajar rápido. Buenos pares. Toc... Oeste... Lo sé... Por favor, déjame ver. Toc... ¿Aca? Toc... 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 ¿No? Toc... Vamos a guardar aquí Y dice que está a la derecha A la derecha ¡Suscríbete! 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 ¡Es mejor que desperdiciarlo! Casi que me acaban ¡Suscríbete! 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 Es la misma, ¿no? ¡Pobres necrófagos! ¡Has cometido un error! ¡Ahora pagarás por él! ¡Pobres necrófagos y merecidas! ¡Suscríbete al canal! Es aquí, ¿qué te comprendió? No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Quién eres? ¿Dónde has oído ese nombre? Seguí las balizas de socorro que dejó tu equipo. Sus holocintas me condujeron hasta aquí. ¿Los demás qué... qué les ocurrió? Están muertos, Paladín. Recuperé sus placas. Ah, sí. Gracias. Esto... esto significa mucho para mí. Yo traté de volver a por ello, ¿sabes? No podía hacer nada, solo no, pero... Tenía la esperanza. Has hecho muchos esfuerzos por encontrarme. Debería... debería darte algo. He recogido muchas cosas con los años. Tecnología, un poco de todo. Si ves algo que quieras, cógelo, cógelo. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Intenté... intenté hacer algo de reconocimiento, explorar un poco, pero estoy... estoy totalmente solo. Era... era demasiado... demasiado riesgo. Así que he estado escondido... mucho... ¿tres años? Sí, sí, sí. Algo así. Demasiado tiempo. Me... 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 me las apañaré. Estoy acostumbrado a esconderme. Y a combatir. A todos. A todo. La hermandad te necesita, Paladín. Es hora de que regreses. No, no hay vuelta atrás. Para mí, no. Ya no. ¿Eso es todo? Vivo solo. Evito a otras personas. A todos. A todo. ¿Qué quieres? Supongo que podría dejar que durmieras aquí. Está bien. O... o prueba la comida. No tengo mucha, pero si tienes hambre... La única otra cosa que tengo es mi arma y... no, aún la necesito. No... no puedo dejar que te la quedes. Adiós, Brandis. Adiós. Y... y... Gracias. Vamos, capitán. No, nada. Es que se me desplegue ya. Disculpen. Gracias por ver el video En camino, soldado Como vuelva a llegar tarde a pasar revista ¿Alguna novedad? He completado mi investigación sobre el equipo de reconocimiento El paladín Brandis fue el único superviviente ¿Y Brandis? ¿Qué le ocurrió? Me preocupa Está paranoico Inestable No me sorprende Tanto tiempo a solas le habrá pasado factura ¿Puede regresar a la hermandad? Tal vez Tendríamos que ponerlo bajo observación médica Podrían pasar meses o años hasta que vuelva a ser apto para el servicio Si algún día lo es Pero aún así, su experiencia de supervivencia y sus conocimientos sobre la Commonwealth Serían un recurso magnífico Es un caso perdido Le ha dado la espalda a la hermandad Un paladín derrumbado no nos sirve de nada Será mejor olvidarse de él Muy bien ¿Alguna cosa más? ¿Quieres uso los cintas? Gracias Me encargaré de que lleguen a sus familiares ¿Cómo los recordará la hermandad? Afrontaron su misión con coraje Lucharon con honor cuando todo estaba en su contra Vivieron y murieron juntos Como hermanos Eso es lo que significa ser miembro de la hermandad del acero Ya está Prepararé un informe completo para el maestre Mientras tanto Permíteme que te ofrezca una nueva armadura Llévala con distinción Petrol de armadura De combate Que era notable He mandado de acero Torgamos resistencia Al daño Y energía Cuanto menores sea la salud Está un 35 No era una misión fácil Caballero Bien hecho Y ahora Tengo un asunto más urgente Que requiere tu atención He recibido informes De que han estado desapareciendo Suministros de nuestro depósito Del aeropuerto Sospecho que ha sido alguien de dentro ¿Alguien de dentro? ¿Hay sospechosos? Estamos hablando de traición En un caso como este O estás seguro O no lo estás Hasta entonces Todo el mundo es sospechoso Quiero que te encargues de esta investigación Preséntate ante el sargento caballero Gavill en la base Él dirige la división de logística Puede familiarizarte con su unidad y el depósito Fuera de eso Tienes que llevar tu investigación Como te parezca apropiado Comunícame a mí directamente tus hallazgos ¿Queda claro? ¿He de mantener en secreto mi investigación? Es demasiado tarde para eso Ya han empezado a propagarse los rumores El sargento Gavill y su equipo Te estarán esperando Pero eso solo ha hecho más difícil tu tarea Quien esté haciendo esto Habrá tenido tiempo de prepararse Sí, señor Espero resultados Asegúrate de que los reciba Retírate De ver o deshonor Porque ya Ya ¡Gracias! 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 Bueno amigos, yo les dejo este video por acá Si les gusta, le dan like Suscríbeme al canal de comentarios ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!